El viernes en la tarde, hablando de fiscalización, el procurador anticorrupción del Callao en Guerrera Yactayo presentó, en lo que se considera un hecho sin precedentes, siete denuncias ante diversas fiscalías del INE y del Callao sobre presuntas compras direccionadas, amañadas al interior de la Marina de Guerra del Perú. Según una de esas compras, a dedo, según su denuncia, habría sido la del buque de provisiones en Altamar, el BAP Tagna, por el que se pagó más de 200 millones de soles, y en las que estarían involucrados, según esa denuncia, el expresidente Ubala y el exprimer ministro Pedro Cateriano. Marco Vázquez y Jimmy Rodríguez con el reportaje. ...compras de gobierno a gobierno, denunciadas penalmente en la Fiscalía. ¿Cuánto dinero es el involucrado que usted ha investigado? Son aproximadamente 300 millones de soles. ¿300? 300 millones de soles. Millones y millones de soles, de acuerdo a la Procuraduría, sin control. ¿Qué delitos usted ha encontrado en su investigación? Polución agravada, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo, y el delito de malversación de fondos, inagravio del Estado. Cuando se gastan 300 millones de soles de los ciudadanos, tiene que haber un proceso pulcro. ¿Quién firma todos los decretos que usted ha revisado? Estamos hablando del presidente, ¿no? El expresidente, Ollanta Humala Tazo, y también estamos hablando del exministro de Defensa, el señor Pedro Cateriano. Ya se encuentra en el mar peruano, en el mar de Grau, el BAP Tacna, el buque logístico que acaba de adquirir en la Marina de Guerra. Este buque logístico va a permitir poder atender a la población peruana en casos de desastres naturales. Increíblemente, el viernes, la Procuraduría Anticorrupción del Callao presentó siete, siete denuncias penales por supuestas compras amañadas y con malversación en contra del Estado. Siete denuncias que tendrían que ver con actos irregulares que hemos nosotros advertido justamente de diversos procesos de adquisición, contratación, efectuados en la Marina de Guerra del Perú. La primera. El 16 de abril del 2014, Humala y Cateriano declararon de interés nacional comprar un buque que lleve a otros comida, combustible, logística, en alta mar. Dijeron que ya sabían el precio, que ya temían el dinero y que habían hecho los estudios técnicos. Como el satélite, todo lo decretaron secreto. A los días siguientes, con una ley hecha exclusivamente contra desastres naturales, se presupuestó y entregó para esa compra de buque y unas carpas modulares 300 millones de soles. Todo en relación a desastres naturales. La ley te franquea ya prácticamente un límite y te dice esto solamente es para desastres naturales. Indica un monto de más de 300 millones de soles justamente para la adquisición de este tipo de servicio. Luego de gastar poco más de 20 millones en carpas modulares, quedaron 282 millones de soles para la compra del buque reabastecedor. Procuraduría no sabe por qué precisamente ese, ni por qué proceso, pero en julio siguiente del 2014, se compró un buque que ya no iba a usar la marina holandesa, al que renombraron como el afamado BAPTAC. Primero es la compra de carpas, o conocida como bases modulares. Son carpas especializadas que entendemos nosotros se utilizan con una finalidad en temas tácticos. ¿Eso fue por cuánto las carpas? Por 21 millones. Y el restante se entiende que es para la compra, pues no de un buque, porque así lo dice la ley, así lo dice la norma precisamente. El procurador no entiende cómo armaron un proceso de compra tan rápido en dos meses, a menos que ya lo tuvieran decidido. Nosotros diríamos que esto es una compra exprés. Lo hemos titulado como la compra exprés, porque evidentemente todos los trámites efectuados creo que no han demorado más de un mes. Y por la magnitud del monto, debió haber tenido un tiempo prudencial. Y respetar más que todo las normas legales que implican prácticamente la adquisición de este tipo, de buque en este caso que hoy es el Vabtagna. La pista se encuentra en que, como calco y copia del satélite, Cateriano viajó oficialmente un año antes a Holanda a fortalecer relaciones, según el peruano. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando el procurador halló el precio real que se pagó por el buque. El valor de este buque es 52 millones de euros. 52 millones de euros. ¿Es un buque nuevo? No, eso es otro detalle. Si bien es cierto, no está mal que se compre, bueno, pues, un buque de segunda mano. Pero bueno, yo considero que debemos ser, bueno, honestos, ¿no? Es un buque de segunda mano, con más o menos más de 10 o 15 años, ¿no?, de antigüedad, el cual se está comprando. El buque costó 52 millones de euros, poco más de 200 millones de soles, pero muchísimo menos de los 282 millones de soles que se tenían proyectados y se entregaron por ley. Si según Humala y Cateriano sí habían estudios de precios y si no se compró al dedo, ¿por qué se pidió y otorgó 300 millones de soles a la Marina de Guerra para la compra? Si todo salió al final mucho más barato, si alguien compra con esos errores, compra tan rápido, yo no podría decir que se compró al dedo. Por supuesto, todo parece indicar que esto pareciera una compra direccionada. Es muy alto la diferencia. 52 millones de euros. Sí, son 200 millones. 200 millones aproximadamente de soles. Hay un saldo aproximadamente de más de 82 millones de soles. Aproximadamente. La Procuraduría sospecha compras al dedo y asegura lamentablemente que eso no es gratis. Por eso ha pedido investigar a toda la línea de mando, de abajo hacia arriba. ¿Usted sospecha que hay plata a funcionarios? Por supuesto, claro que sí. Nosotros tenemos la creencia de que estos negocios, por la magnitud de los mismos, no son gratuitos. Evidentemente, en las máximas de las experiencias, en temas de corrupción, nos trae a colación siempre a pensar que estos grandes negocios, las dádivas, los diezmos que se generan en estos tipos de contrataciones, tienen particularmente un plus, digamos. Pero ahí no queda todo. ¿Qué pasó con el saldo del dinero? Pero los mucho más de 60 millones de soles restantes destinados exclusivamente a prevención de los peruanos contra los desastres naturales... Ese saldo se devolvió. No fue así. ¿Ese saldo se usa o se rehúsa en desastres? No. Eso no ocurre en este caso. Por el contrario, sacaron una nueva ley reasignando este presupuesto restante, parte, no todo, parte de este saldo, su montón de millones, justamente para el mejoramiento de la investigación oceanográfica de la misma Marina de Guerra de Europa. O sea, le quitaste presupuesto a temas de desastres naturales para incorporar a temas de estudios de mejoramientos oceanográficos en la cantidad de 66 millones de soles. Esto, evidentemente, salta a la luz y lo puedo decir libremente que esto constituye un delito, malversación de fondos. ¿Quién firma eso que le dice a la Marina si deja de usar para desastres y usa para...? Bueno, esta ley, tal cual como dice que es un documento público, lo firma el presidente de Sollanta, un malatazo y también con rúbrica del Luis Miguel Castillo Rubio como ministro de Economía y Finanzas y también aparece la firma del señor Pedro Cateriano Bellino. Mover millones del Estado para otras cosas, comprar a dedo, pedir más dinero del debido en administración pública es grave. Todo con las firmas de Humal y de Cateriano, de acuerdo a Procuraduría Anticorrupción, mucho que investigar. Y a la denuncia del BAPTACNA, Herrera Yactayo, el procurador también ha sumado otras como el caso de un contrato también supuestamente direccionado con la empresa Mota Engie, miembro, se dice, del Club de la Construcción, un contrato que en reiteradas oportunidades tuvo, según su denuncia y que según él se direccionó, tuvo en varias oportunidades aumentos y aumentos y aumentos de presupuesto y que según él se direccionó a través de convenios. Los casos están ahora en manos de las fiscalías. Según fuentes de la Marina, algunas de estas compras como la del BAPTACNA fueron de gobierno a gobierno, lo que garantizaría, dicen ellos, que no hubo corrupción. investigar, como siempre y lo repetimos, no debe preocupar cuando todo está tan pero tan claro. Ahora sí nos vamos a una brevísima pausa en el programa. No se muestran.